hola a todos bienvenidos a mi canal de amigo tv hoy les traigo un vídeo sobre can yaman y the method de mir todos los detalles están en mi vídeo seré muy feliz si te gusta mi vídeo si le das al botón de me gusta y te suscribes a mi canal puedes apoyarme más gracias y pasemos a mi vídeo la exitosa actriz can yaman y la popular actriz de method de mir se han convertido en un dúo que últimamente ha llamado mucho la atención de los medios hizo varias especulaciones sobre los amigos cercanos de yaman y of de mir pero el último evento ha fortalecido aún más estas afirmaciones durante las vacaciones se vio que can yaman fue a besar la mano de la madre de the method de mir con la llegada de las vacaciones los nombres famosos de turquía encontraron la oportunidad de reunirse con sus familias y pasar tiempo con sus seres queridos can yaman también fue a estambul con la familia de the method de mir para su estadía en estas vacaciones yaman que sinceramente quería conocer a la madre de of de mir y pasar tiempo con ella llamó la atención con este gesto el primer día de las vacaciones se vio que can yaman llegó al distrito donde vivía la familia de the method de mir y fue a la casa de su madre los reporteros de la revista registraron que can yaman tuvo una conversación sincera mientras besaba la mano de la madre de of de mir estos momentos me hicieron pensar que los dos no sólo eran colegas sino que también tenían un vínculo especial queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale me gusta al vídeo comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos mantente saludable adiós